Cree en esta tarde que Dios puede traer solución para tu matocario. Cree en esta tarde que Dios puede arrancar esa raíz de margona que te atormenta. Cree en esta tarde que Dios puede tomar esa enfermedad y arrancarla de tu cuerpo. Por eso en esta tarde, por favor, empieza a adorar al Señor. Cree en esta tarde que Dios puede tomar esa raíz de margona que te atormenta. Padre, sea promicio, por favor, necesitamos que seas tú, Señor. Sin fuerzas, con dignidades, para no estar tan con la iglesia. Unida clamamos tu misericordia. Hoy yo no quiero hablar. Información recibida, sino experiencias vividas y experimentadas. En mis carnes, hoy yo no quiero hablar. Información recibida, sino experiencias vividas y experimentadas. En mis carnes, hoy yo no quiero hablar. el hombre en la comprensión y sabe comparecerse de mis debilidades, siempre se encarnavillaré, la gente quiere tu hallado y él me ha perdonado con su amor, he sido mil veces novio, o mil veces Padre amado, cuando yo estuve herido, para mí tú fuiste buen samaritano, jamás requieres tu enojo, grande es tu misericordia, eres tardo para irte, aunque me apresure, yo para pecar, yo quiero placer con el rey, por favor bien que me ha hecho, quiero llevarme vida y ser para ti un fiel y buen sielo, nada más se me acaba, no sé cómo agradecerlo, tan solo puedo decirte, Padre amado, te quiero. Yo quiero corresponde, por todo el bien que me has hecho, quiero entregarte mi vida y ser para ti un fiel y buen sielo, la palabra siempre acaba, no sé cómo agradecerlo, tan solo puedo decirte, Padre amado, te quiero. Padre amado, te quiero. Padre amado. Padre amado, te,ungs, chicas. Padre amado, te quiero. Padre amadad. Padre amado, te quiero. Padre amado, te quiero. Padre amar adées, para mí tú damos acig powerful dances. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Saludos al Señor, cuando seamos los dios diganme, y digan aleluya. Les doy mi palabra de honor que yo me voy, me voy embelesado de la iglesia de Vilanova. Les doy mi palabra de honor que cuando yo esté en mi iglesia, yo diré, en Vilanova se sienta Dios. En Vilanova habita Dios. Y no sé si el pastor lo dice aquí, pero allí en la Trinidad lo decía, en Vilanova hay poder. Un aplauso y el siervo de la capilla colombiana.